¿Cómo están mis queridos suscriptores de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí de vuelta en GTA V Online Y estamos en una carrera de motos Que se llama Bike Slow Miran, ¿pero qué es Bike Slow? La verdad es que no sé y ahorita no puedo buscar en Google traductor Porque si no, pierdo No sé si esta carrera... No, no, es que no estoy seguro si ya la subí o la jugué Pero si ya la jugué, bueno Porque no me acuerdo, pero Si ya la subí ahí sí importa Porque la subiría dos veces, corramos... Vamos, ¿dónde está el primero? Ah, bueno, este es el primero Es un Dirtum Player Dirtum No, sí, sin la de ese sí Ok, la verdad es que no sé qué tiene de interesante la carrera Pero ahorita lo vamos a descubrir Vamos a ver... Bueno, por el momento es una carrera normalita ¿Por qué? No, cogí la kuma Con razón, es que yo soy tonto No, cogí la bati, cogí la kuma Es que yo soy tonto Bueno, bueno, vamos segundos con la kuma Tampoco estamos tan mala Lo malo es que la kuma no corre tanto como la bati Así que, vamos Ojo Aunque como ya sabrán La moto que está en la foto de portada de mi canal Antes era la kuma Entonces vamos a hacerle honor A la kuma No vamos a pasar ¿A qué? ¿O no? No No, 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 no No, no me digas que me pasa No Me pasó Y es que yo me voy No, ahí voy de último Porque el otro tipo se fue Estamos fatal por coger la kuma Todo por culpa de esta moto Odio Odio la kuma Por coger la kuma Vamos a perder Y son dos vueltas Vamos, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos No, esto va a estar difícil Bueno, no va a estar difícil Va a estar imposible Porque ahí al frente Nos lleva 30 segundos Es que no se puede así Con esta moto A menos que se la peguen Como dos veces Los voy a pasar Pero no Por coger esta moto La kuma Da la pésima suerte Tenía que coger la bati Pero bueno No importa Vamos Ok Vamos Ahí estamos Ok Ya estamos en la última vuelta Ok, ok Vamos Oh, yo, yo Casi choco Vámonos Vámonos Vamos a ir a vuelta Ahí vi a un tipo Pero está muy lejos Vamos Vamos a perder Espero no quedar en NF Espérate Pase alguien Supuestamente No, no Seguro es mentira Si era mentira Vamos Ahí también decirles Que ya como todos sabrán Hoy sacan el FIFA 17 Pero como tengo que ir a la escuela Mañana no podré hacer un directo Entonces el directo Se los dejaré para el viernes No sé si voy a poder Si subo FIFA 17 Va a ser mañana Tal vez Probando Vamos a empezar la serie El trayecto Con Alex Hunter Y también tenemos Que empezar con el Ultimate Team Que por cierto Ya tengo en el celular La aplicación de FIFA 17 Companiation Y decirles que ya vi las medias Por ejemplo la de Navas En el FIFA Dieci Dieci No Dieciséis La media de Navas era Creo que es Ochenta y dos Y en este es Ochenta y Ochenta y cinco Así que es mejor Y vale más caro Vale como siete mil Ocho mil monedas También Manuel Neuer Es media noventa y dos Ahora el jugador Con más media es Ronaldo Media noventa y cuatro Así que tal vez Saquen cartas De estas cartas Que son más de media Cien Tal vez No sé No está muy seguro Y también Van a sacar más cartas Para días festivos Cosas así Y ahora yo mejor Bueno No quedo en NF Así que Bueno gente Yo me despio aquí Espero que les ha gustado mucho Esta carrera De motos Que por accidente Cogí la cuma Pero no importa Y pues nada Mis redes sociales Están aquí abajo Tanto Twitter Como Facebook Al igual que El atributo Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Adiós Chor رios Choría Al igual que ¡Gracias!